Con una inversión de más de 12 millones de pesos, autoridades municipales hicieron entrega de varias calles debidamente pavimentadas con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, así como servicio de agua potable, drenaje y alumbrado con lámparas tipo LED, en beneficio de los habitantes de la colonia Vistahermosa de esta cabecera municipal. Correspondió al regidor de Obras Públicas, Rogelio García Villegas, en representación del Ayuntamiento, acompañado de sus compañeros ediles Timoteo Jaime Martínez, Nancy Romero Rivera y Francisca Pérez Ramírez, así como de Mario Hernández Herrera, representante del senador Armando Ríos Piter, a ser el corte del listón inaugural de las obras de pavimentación de la calle José Francisco Ruiz, Macieu, Heriberto Noriega Cantú y Hermenegildo Galeana, así como dos ampliaciones. En seguida, las autoridades municipales recorrieron las calles pavimentadas, en donde los beneficiarios reconocieron el trabajo que viene realizando la administración. Posteriormente, se trasladaron a la Escuela Primaria Juan Álvarez, donde en compañía de alumnos, maestros y padres de familia, llevaron a cabo la inauguración de una nueva cancha techada en beneficio de la comunidad escolar de esta institución. El regidor de Obras Públicas, Rogelio García Villegas, informó que se pavimentaron 1.5 kilómetros de calle a base de concreto hidráulico, así como la construcción de la cancha techada de la Escuela Primaria, la cual viene a cambiar totalmente la imagen de la colonia. Hoy acabamos de inaugurar casi más de 1.5 o 6 kilómetros de concreto hidráulico, además que viene con iluminación y bueno, la techumbre también de aquí de esta Escuela Primaria. Bueno, la inversión fue de más de 12 millones de pesos en su totalidad y esta es una segunda etapa, hace un año se inauguró otras calles. Sí, claro, pues en este programa de obras que se estarán contemplando otras obras más para esta comunidad y bueno, para otras comunidades del municipio de Tecpan de Galeano. Pues esta administración está culminando, pero va a culminar cerrando con las obras que están programadas para este 2018, ya hay obras que están en este plan operativo que se están diseñando y que en breve se estarán dando comienzo. Dijo que este tipo de obras se están haciendo en cada una de las comunidades del municipio para ir resolviendo las necesidades más apremiantes de los habitantes. García Villegas señaló que con la nueva cancha techada, los alumnos y maestros podrán realizar sus actividades cívicas, culturales y deportivas en mejores condiciones, porque estarán protegidos del sol y de la lluvia. Mario Hernández reconoció el trabajo de gestoría de la administración municipal en favor de los habitantes de Tecpan de Galeana. En tanto, la regidora Nancy Romero Rivera destacó el trabajo conjunto del ayuntamiento para la ejecución de las obras que se están haciendo en la presente administración, las cuales por varios años han sido demandadas por los habitantes de cada una de las comunidades. El delegado de la colonia, Neemías de la Rosa Galindo, agradeció al gobierno municipal estos beneficios que se están dando para el desarrollo y bienestar de las familias de este lugar.